Bueno, voy a cambiar un poco el formato para mostraros cómo se ve todo el tema del vídeo en una cámara GoPro Blackmagic, Blackmagic no. Vale, ahora mismo estamos rodando con GoPro Black Hero 9. Esta es la calidad que tenemos de audio y de vídeo. La iluminación sigue siendo la misma que el otro día, o sea, muy poquita. Mejoraremos. Quiero ver cómo se escucha, quiero ver cómo se ve y poco a poco iremos mejorando todas las opciones para daros un poco más de calidad en cuanto a los vídeos y audios. Rápidamente quiero haceros un resumen de esta semana. El lunes tuve clase de dirección fotográfica. Ayudé a un compañero de clase en calidad de actor. Recreamos la escena de Driver. Tuve que hacer de Ryan Gosling y la verdad es que me lo pasé muy bien. Aparte de eso estoy buscando, ahora mismo estoy buscando artistas para hacer mi videoclip y estoy desarrollando el guión y todos los temas de la preproducción de mi cortometraje. El martes tocó historia de género y en este caso a mí me tocaba exponer el vídeo sobre el que estaba trabajando la semana pasada, que es sobre el género del thriller. Y bueno, la verdad es que muy bien. Aparte de los elementos que observamos que lo componen y demás, la clase estuvo muy participativa y la verdad es que muy contento con la clase. El miércoles tuve clase de dirección, pero estuve ayudando a los de tercero en una práctica que necesitan recrear un anuncio de publicidad. El anuncio en concreto era el de One Million, la colonia, y la verdad es que ha estado muy entretenido. Ahora mismo este vídeo lo estoy grabando en miércoles porque mañana jueves me voy a Arinch de Mar a ver a un productor muy potente. Está con su nuevo programa televisivo que va sobre barcos y demás, ya os contaré más adelante. Pero el tema está en que, bueno, tiene mucho futuro, tiene mucho potencial. Vamos a ver cómo se rueda un capítulo, el último capítulo de la temporada, y la verdad es que tengo muchas ganas. Una de las cosas que más importa en vuestros vídeos, y si alguna vez tenéis que hacer alguna mejora en vídeo, es el audio. Entonces es la primera cosa que deberíais mirar para subir de nivel. O sea, yo lo que he hecho ahora mismo es pasar de rodar con un iPhone X a una GoPro Black Hero 9. La diferencia está obviamente en la imagen, pero también en la calidad del audio. También quiero aclarar que el objetivo de estos vídeos es mantener una especie de diario en vídeo para que en un futuro cuando lo vea, pues me acuerde de estos momentos. Además también compartirlo con vosotros. Obviamente quiero que sea una experiencia audiovisual placentera, pero básicamente el objetivo es compartir un poco cómo me está yendo semana a semana. Bueno, que ayer no concluí el vídeo y lo que os quería decir que es que si os ha gustado pues que le deis likecito, le deis ahí a suscribirse, donde sea, que esté por aquí el botón. Y nada, la semana que viene un vídeo más, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y me encuentro con que tengo que ser uno de los actores. Bueno, y me encuentro que... Lunes. Llego a clase de fotógraf... Llego a clase... Lunes.